Lo quieres y lo tienes Y lo quieres y lo tienes Lo quieres pero no Lo quieres pero no Nunca es suficiente Te ponemos en un instante Y lo quieres de nuevo Y lo quieres y lo quieres Y lo quieres pero no Lo quieres pero no Nunca es suficiente Te ponemos en un instante Y lo quieres y lo tienes Lo quieres y lo tienes Los errores y perdidas del control Las ruas de la ira O la rola Calle con deja fácilmente O la bala ¿Qué va a venir? No es un instante Ya me has También está para estudiar ¡Sigue! ¡Oh! ¡No te lo tienes! Los quieres y lo tienes Los quieres pero no tienes ¡Pero no! Ohhhh Lucas es muy siente y todo está bien con el y bueno Porque no me quedé contigo ahí Yo porque no quedé porque me quedé porqué Por los amigos que siempre se ve en los que están situando ahora como suele con el 32 lo quieres y lo tienes y lo quieres y lo tienes pero no nunca es suficiente estoy hablando de mi mismo y nadie más y 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